Yo no recuerdo haber viajado en tren, ya no me tocó esa época, pero sí sería como muy, muy padre. Mejoraría hasta la economía, pienso yo, porque hasta pequeños comercios se pueden beneficiar al llevar sus mercancías a otros estados. El beneficio de tener otra vez tren, creo que sería poder llegar a diferentes lugares más rápido e incluso ir conociendo la vista de los paisajes bonitos que tenemos en México. Nos equipararíamos con otras ciudades del mundo en donde este medio de transporte es muy utilizado, es rápido, es además una fuente de trabajo para mucha gente. Ustedes saben, nosotros teníamos trenes, ferrocarriles, todavía nos tocó viajar en tren. Estos irresponsables, en un abrir y cerrar de ojos, acabaron con los ferrocarriles nacionales. Ahora solo hay un tren de pasajero turístico, el Chepe que va de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa, pero vamos a volver a comunicar todo el país. Del centro del país al norte y también el tren turístico de la ruta Maya, Cancún-Palenque, con estaciones en Chichen Itzá, Mérida, Usmal, Campeche. La creación del sistema ferroviario de transporte fue una gran política de comunicación a nivel nacional. La falta de inversión y modernización de los ferrocarriles mexicanos permitió que perdieran competitividad con otros sistemas de transporte de pasajeros, relegándolos a la explotación comercial de carga. Es importante recuperar el sistema ferroviario de pasajeros como estrategia de desarrollo económico y social, pero sobre todo para el fortalecimiento de la actividad turística nacional. La propuesta consiste en la integración de un sistema de trenes de alta velocidad para recuperar la red de transporte de pasajeros. Estos trenes aprovecharán la red existente y los derechos de vía de transporte de carga, así como su integración con la red de pasajeros de Estados Unidos y Canadá. Se iniciará un corredor en la Ciudad de México con rumbo a Querétaro. A partir de Querétaro se bifurcará. Una vía llegará a Nuevo Laredo pasando por las ciudades de San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey y la otra irá a Tijuana, pasando por Guadalajara, Tepic, Culiacán, Los Mochis, Guaymas, Hermosillo y Mexicali. Se construirá un tren bala que potencialice al turismo en toda la zona de la Ribera Maya. El aprovechamiento de las redes de carga serán básicas para no tener problemáticas de la adquisición de derechos de vía. Así, ambos trenes, tanto el del sureste como el del norte de la República, permitirán en esta administración que se complete la red en su totalidad. Las tecnologías analizadas para estos proyectos, tomando en cuenta sus costos financieros, nos permiten utilizar aquellas tecnologías que se podrán construir en México con transferencia de tecnología, pero serán del más alto desarrollo tecnológico mundial, parecidos a los trenes de alta velocidad europeos o asiáticos, los llamados trenes bala. Estos trenes que corren a una velocidad de 300 kilómetros por hora. En estos proyectos habrá inversión social, pública y privada. Con la recuperación del sistema ferroviario para pasajeros, crecerá el desarrollo económico regional, se conseguirá una mejor distribución de la riqueza que produzca, habrá una mayor entrada de divisas y se generarán más de un millón y medio de empleos. Los turistas podrán internarse en el territorio y apreciar toda la riqueza histórica y cultural de una de las zonas más bellas de México y el mundo. Hace 150 años, cuando se empezaron a construir los ferrocarriles en México, el ferrocarril era un símbolo de progreso. De nuevo, con los trenes balas, con los trenes modernos, México va a ser un país de progreso, de prosperidad. De nuevo, con los trenes modernos, México va a ser un país de progreso, de prosperidad.